Desde hace un buen tiempo se vienen efectuando una serie de controles en las carreteras del país. Es así que al retornar del Cantón Simón Bolívar se pudo observar como un grupo de militares y agentes de tránsito realizaban minuciosamente un control vehicular donde solicitaban los documentos de todos los ciudadanos. No solo era el solicitar los documentos, sino que también se hacía el respectivo cacheo para verificar que nadie porte consigo ninguna clase de arma, sea esta cortopuzante o arma de fuego. Uno de los vigilantes que estaba al frente del operativo dio sus expresiones referente al control. Estamos conjuntamente con las Fuerzas Armadas haciendo un operativo lo que es control, lo que es los cascos, respectivamente la moto matriculada, revisión y lo que es revisión de armas, lo que corresponde a lo que es las Fuerzas Armadas por el momento. ¿No se ha presentado ninguna novedad? Hasta el momento ni una novedad. ¿Este control lo están haciendo ahora o relativamente lo vienen? Relativamente se va a ir poco a poco controlando, ya que aquí aparentemente hay mucha delincuencia y conjuntamente con la policía también vamos a hacer los respectivos operativos de control durante todo este tiempo. Que este es rutinario y que en esta ocasión se lo lleva en conjunto con las Fuerzas Armadas, puesto que se indica que en esta zona son muchas las personas que son asaltadas. Si están, ni una novedad hasta ahorita. Todas las fotos que hemos detenido han sido revisadas, todas han tenido documentos al día y se le ha procedido a que siga la marcha. ¿Qué le pedimos a la comunidad, a los ciudadanos que nos logran ver a través de los medios de información, que sean estos privados o públicos? ¿Qué es lo que se le pide? Exactamente que tengan todos sus papeles al día, tal como dice la ley. Nosotros hacemos cumplir la ley tal como está en el reglamento. Si ellos no cumplen con la ley, nosotros procedemos a lo que es las citaciones y todas las infracciones. Si es de una moto llevarla al canchón, se la llevan nada más. Que se trate de portar siempre sus documentos en regla y que no se olviden del casco homologado, puesto así no serán afectados con alguna multa y pérdida de puntos en la licencia. Todos los ciudadanos colaboraban con parar la marcha de sus vehículos y así poder permitir que todos cumplan con su trabajo, tal como se ve en las gráficas. Un informe para Telemilagro. Telemilagro.